La Villa del Cacique, como es tradicional cada año, conmemora su fundación con unas inigualables fiestas aniversarias que reúnen todos los valores de la cultura cafetera, exponiendo coloridos espectáculos para el disfrute de todos. A partir del próximo jueves se empieza lo que es la Semana de la Cultura, lo de la recreación y el deporte, para de ahí en adelante, cuando se termine esa Semana Cultural, procedamos a llevar a cabo lo que en esencia van a ser las festividades aniversarias, ya contamos con la participación de 23 candidatas que representan igual número de departamentos del país, lo que nos está augurando un feliz éxito en estas festividades aniversarias. Con una programación cultural inicia el cronograma de actividades estipuladas para celebrar los 129 años de fundación de Calarca, fiestas que son catalogadas como una de las más importantes del país. En este momento para las festividades inicialmente se apropió la suma de 250 millones de pesos que se llevaron a cabo con un convenio con la Corporación Cívica Reinado Nacional del Café, son ellos los que van a ejecutar el presupuesto, lógicamente con la interventoría del municipio, en cabeza del señor subsecretario de Cultura, Recreación y Deporte del municipio. Este año como es de costumbre una variada agenda cultural será el atractivo, donde en esta ocasión el desfile en vestido de baño será realizado en el Alto del Río. Este año tenemos el festival de tango que va a ser en la plaza, tenemos el encuentro nacional de tunas, vienen cinco tunas, las mejores tunas del país vienen al municipio de Calarca, el encuentro departamental nacional de bandas, todos los años cambian las bandas que vienen acá a este encuentro, el encuentro folclórico son grupos diferentes que vienen cada año, el desfile del Jipao cada año trae gente nueva porque eso lo va viniendo mucha gente más, el desfile del PSC. A esto se le suma que el día del aniversario del municipio en la tarima solo habrán artistas locales como conmemoración al talento quindiano. Zoraida Calquín Paredes, representante de la zona centro de la Villa del Cacique, fue elegida como la nueva reina popular del café. En la plaza de Bolívar de Calarca se llevó a cabo la ceremonia de coronación en la que 17 candidatas se disputaron. El título como la mujer más bella del municipio y la nueva embajadora de la cultura cafetera. La reina popular del café es la señorita Barcelona. Estoy feliz, estoy muy agradecida con mis compañeras, con todo el comité organizador, con el alcalde, con la hija, con la hermana, estoy dichosa y orgullosa de representar este municipio. Durante dos semanas las aspirantes de las diferentes comunas de Calarca se prepararon para obtener el tiquete al reinado departamental del café, que se va a llevar a cabo en Montenegro. La velada de elección de la nueva reina popular del café es la antesala de las fiestas aniversarias de esta tierra de poetas que este año cumple 129 años de fundación. La virreina popular del café este año fue Jamie Cecilia Ramírez Marín del Corregimiento de Barcelona.